Este año Mirésime está muy, muy, muy superado a la edición anterior en cuanto a conceptualización gráfica, conceptualización de diseño. Hay más de 30 chefs mexicanos compartiendo sus experiencias con otros, compartiendo su sabiduría con otros chefs, me parece que es muy bueno para la gastronomía mexicana. Realmente el concepto considero que es genial, acercar toda la parte gourmet en cuanto a comida, bebida y socialmente bien hecho, vale la pena. Y el apoyo de American Express que siempre es de agradecer. Bueno, estamos muy contentos porque junto con los organizadores fuimos los primeros que creíamos que Mirésime era algo nuevo, algo innovador. Y era una oportunidad para ofrecerle a todos, nos traje también a American Express una experiencia única con lo mejor de la cocina de México, lo mejor de la cocina internacional y una oportunidad única que todos los años se va mejorando y nuestros clientes están muy satisfechos. Gracias. 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 Gracias.